Volkswagen Beetle Cabrio. Proceso para poner el cubrecapota. El Volkswagen Beetle Cabrio tiene una capota de tela accionada de forma automática. Durante todo el tiempo de accionamiento, es necesario mantener pulsado un mando que hay bajo la parte central del marco del parabrisas. El proceso para plegarla o desplegarla dura 13 segundos, más 4 segundos hasta que las ventanillas suben por completo. Una vez que la capota está alojada en su compartimento, es posible cubrirla con una funda o cubierta de piel. La función de esta pieza no es solo decorativa, sino que también evita la acumulación de suciedad. Para colocarla correctamente, es necesario seguir varios pasos. El orden de cada uno de ellos aparece indicado con una pequeña etiqueta. El primer paso consiste en ajustar unas piezas de plástico a la estructura de la carrocería. Este es el segundo paso, que se hace con más comodidad desde dentro que desde fuera del vehículo. En el tercer paso, hay que introducir con la mano y haciendo fuerza, la pieza posterior de la funda, entre la capota y el borde de la carrocería. En el cuarto paso, hay que hacer lo mismo, pero con los extremos laterales. El proceso para colocar el cubre capota requiere algo de maña y fuerza. Por este motivo, pensamos que no está prevista para ser usada habitualmente. Cuando no se usa, se puede guardar en el maletero, aunque ocupa gran parte de su volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!